¡Bah! Ramón Sosa Engancha hacia adentro Muy bien, y hace el piso Iba Marcones, pero le queda a Alberto Blas Centro al medio, Rodrigo Rey Para aguantarla Una vez más el arquero de Independiente Ante un desempate que habrá Habló curiosamente el ex arquero del gimnasio de La Plata Que jugará el Lobo ante el Zavalero ¿No? El próximo viernes a las 5 en cancha de Newells Así es, se confirmó que va a ser en cancha de Newells El Rosario, yo creo que va a haber una temperatura complicada Tanto para el juego como para los hinchas Que bueno, que se van a tener que desplazar Un poco más de movilización va a tener Colón Creo que yo por la cercanía al estadio Pero va a ser un partido que va a ser muy vistoso La gente de la APA no sabe que el Rosario está en Santa Fe Digo, se se muere que tenía que ser el territorio neutral Lo que pasa es que el Chiqui se quedó sin GPS Me parece, va a ser un buen comentario 21 minutos 38 Había surgido también la La opción de que el Mario Alberto Kempe se iba a albergar Pero bueno, finalmente ha sido seleccionada la cancha de Newells Con muchísima menos capacidad Y menos tiempo de traslado, entre comillas Queda un hombre lesionado Si mal no me equivoco es Iván Marcone Está en la mitad Está alejando el Messi Ortiz Y David Martínez Bueno, el Messi Ortiz y David Martínez Habrá que ver porque ya venía tocado en un de semana también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!